El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que podría enviar hasta 15.000 militares a la frontera con México. Ante la llegada de una caravana con miles de inmigrantes que ahora cruzan México en dirección al territorio estadounidense, el Pentágono decidió enviar más tropas bajo la denominada Operación Patriota Fiel. Aparte de los 5.200 soldados anunciados en un primer momento, se desconoce la cifra de los militares adicionales. Entre los soldados espera que haya tres batallones de ingenieros de combate, tropas especializadas en aviación y otros soldados dedicados a logística y tratamiento médico. Los militares que se desplegarán en los próximos días se sumarán a los 2.000 efectivos de la Guardia Nacional que se encuentran en la frontera sur desde abril, debido a otra caravana de inmigrantes que en ese caso inició su recorrido en el sur de México. El anuncio de Trump se produce a tan solo seis días de que se celebren elecciones legislativas.